Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sara Connor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo del score, pero... 19 a 9, algo así. 19 a 6 creo que está. No podíamos dar vuelta... Los míos son los números... Me duele más la de Tomás Quintín y... ...y Andy. ...Y Andy Chango, porque ellos adoptan una estrategia... ...una estrategia muy buena... Y porque estaban los dos muy drogados Sin embargo nos ganaron No, mentira No pasa en el antídoto Y claramente favorece Y hay un problema también Y es un problema nuestro de rendimiento Que ojalá lo podamos subsanar para la fiesta En caso de que haya algún 21 Que es que aún conciliando Aún tratándonos bien el uno al otro Estamos pifiando Quizás nos falta una cosa más Ferguson contra Beckham De ¡Dale, hacelo vos! Sí, porque en la variable opciones Creo que estamos dubitativos por demás Cuando tenés la impresa Exactamente, cuando estamos con la Con la sensación hay que tomar decisiones Hay que tirar ¿Cómo se llama esa canción? Tendría que haber dicho Desarma y sangra Es desarma y sangra pero no estoy seguro Y si la digo mal ¿Qué va a pensar Clemente de mí? El mundo es de los que se arriesgan Es verdad, es de los audaces Mañana una pareja, marido y mujer Una pareja, no de recién casados Cansados hace un montón de tiempo Hace un montón Vienen a jugar al 21 contra ustedes Pero en la fiesta también ¿Va a venir alguien a la fiesta? Yo voy ¿Quién viene a la fiesta? Panline.com Entradas en venta Para copar el lugar ¿Qué más va a haber? Un sueño para mí Vamos a poder hacer cumpleaños de sábado Lo que nunca podemos hacer en la semana No te gusta hacerlo de lunes a viernes Pero lo querés hacer de sábado Me emocionás Me emocionás con las lágrimas Cuando aparezcan las fotos del que cumpleaños Y los aplausos para mí están muy buenos Esa semana no tenemos que hacer cumpleaños Para mí hay que elegir los mejores Hay que seleccionar los cumpleaños que sean Los mejores de todo noviembre Va a haber sorpresas Va a haber sorpresas Siempre En realidad tenemos que hacer los cumpleaños del año Que esto no ¿A vos? Yo acabo de hablar Marenca Acabo de hablar con unas personas acá en la terraza ¿Sí? Me prometieron mucho sorpresas Sí, va a haber mucha sorpresas Porque va a estar presente todo el equipo de la radio Lo veo a Harry atareadísimo con el asado ¿Le pueden meter un planito? ¿Quién está? ¿German? ¿Te deschini? ¿El ninja? ¿Está Manu Rey? ¿Nuestro equipo ahí en la sala de máquinas? ¿Meter un planito a Harry que no sabe que lo estamos filmando? Mientras él con cuchillos Mirá y no llega, no aparece Ahí se ve en la parrilla Pero está en la otra En la otra parrilla Se tiró a la izquierda como una parte de Latinoamérica ¿Acaso la otra? O sea, en la otra parrilla Ahí está Qué bien se ve el verdolaga Qué bien se ve el verdolaga El color verde combina muy bien con esta Hoy arrancando la primera formalmente Decía Marto que vino en cortos Y mirá, Emi Mirá el color verde La tienda foga No, no, no La tienda foga Con un verde milico Con un verde falco Queda tan bien Casosillos verdes No recuerdo No recuerdo No es un color que salga mucho No, no sale ¿Cuzón verde? Bombacha verde, sí Queda solo para los pañuelos Recuerdo calzón verde Más tipo 90, 2000 No, verde Cuando No, cuando empecé Se había puesto como de moda En A mi apreciación En los chongos que te movías vos No, un toque mersa A ver El calzón de seda Sí, estoy de acuerdo con eso Y también Ya que estamos Ya que vamos a hablar de calzoncillos Lo que podríamos hablar es de que A partir de cierto momento Suavecito Negro, gris No, digo Negro, gris No da para innovar mucho El calzón blanco Les queda bien a algunos Es espectacular Es full inodoro Diseñada por un inodoro total Es como pis y caca No creo haber visto un hombre En calzoncillo blanco En la intimidad Gracias a Dios Tipo Mark Wahlberg Cuando decía Calvin Klein Te estás perdiendo Te estás perdiendo algo Pero ¿Querés que vengan oyentes Con calzones blancos A ver si se presente en la calle? Y que me muestren los oblicuos O donde debieran estar los oblicuos Pero pará Te muestra Viene Adonis Rivas Y te muestra los oblicuos Y vos se te van los ojitos para atrás Y no respondés de vos Y estás al aire Oblicuos hay siempre El corto ventilador También tiene oblicuos No, no tiene oblicuos No se ve Sí, tiene Tiene debajo A vos te gusta el oblicu Es como que vos digas brazos Claro Te gusta el oblicu Que tiene ya casi venitas ¿Viste? Como todo trabado mal Increíble No, no, ese ya es el tipo Físico-culturista Demasiado El que tiene venitas Se inyecta Ana Un toque Un toque Un laburo de Ana Y estas avenidas ¿Hacia dónde van? Claro, a vos te gusta Esa bajada Esa pendiente Que todo coluche En el miembro viril Claro El packaging Hoy nuestra producción Insistentemente Nos proponía hablar de tríos Evidentemente Hay experiencias No tiene connotación sexual Solamente, señorita No, claro No es solo Gatorade Pero El que quiera agregarle Una connotación sexual Porque ha tenido La suerte de convertir Lo puede Lo puede hacer Termina pasando Que la pareja swingers Termina llamando No, yo hice Un montón de veces Son swingers No califica Para trío Para mí Tiene que ser un hecho casual Una ocasión especial Se dio A mí me gusta Cuando hay algo natural Me acuerdo una vez La primera vez que vi Un pibe Transciendo con dos chicas En un boliche Qué momentazo Qué momentazo Excitante Porque aparte El chabón estaba como Obviamente Recontra en la suya Ellas también Pero era como Y todos Éramos como un grupo De personas viéndolo Como diciendo Qué groso esto Que está pasando Qué lindo Se podrá en algún momento Qué lindo cuando De golpe se abren las puertas A compartir Bueno, es que de eso A ver No somos cuatro Hablemos de tríos Esto surge a partir De una noticia Empieza a conocer La temporada de verano La de Carlos Paz Por ejemplo Donde se van a presentar El chino Volpato Miguel Ángel del Zen Y nadie más No te creo que La chini Volpato Michi La chini Exacto El dúo Michi Y Daddy No va a ser parte De la partida El dúo Chimi Y en Córdoba Daddy no sería Muy bien recibido Muy peroncho Para Córdoba Y esto me llevó a pensar A grandes tríos Divididos y Midachi Creo que están ahí Plicando en punta Grandes tríos Y cuando uno Lo dejan de lado Me imaginé que en el trío Debe pasar eso de Vos te quedás tarafue Para vos Batman, Robin Y Alfred Supieron ser un trío O más Batichica Más Gatubela A Alfred le dijeron Vos filma Gatubela es más sexuada Más sexuada Si es cierto Que aquel Que no tiene la autoestima Tan alta Yo voy a dar un ejemplo Mi miedo Ante un eventual trío Es quedar pintado Ponele que son dos varones Y una nena Y sos el más flojo Que me digan claro Y sos el varón No, no Pero no es el más flojo De la perfora Como que en un momento Ya es como que Se arma una Y vos te quedás ahí Claro, es como que Correte un poco Y vos estás ahí viendo No, pero vos tenés que Echar nada A tu herramienta Debes tener una Que es infalible Bueno, eh ¿Tenés una infalible? No, él Mi herramienta Igual echar mano Es lo que terminaría Haciendo eventualmente Si me quedo afuera Cada uno sabe Digamos Una vez me cuenta Un amigo Me cuenta un amigo Que en un tridente Arrancan Arrancan dos Eran dos mujeres Y un varón Arrancan dos por la derecha Arrancan dos En un sillón Y la que está Que se ve Afuera del partido Un ratito Porque Como Zack Se empelota Se empelota Y entra a la cancha Sola Y ya Entra empelotada El amigo Directamente Ustedes se saben Disculpame un minuto Pero tenés que poder mostrarlo Tengo que atenderla Tengo que dar la oportunidad De mostrarlo Gracias el espacio Alguna vez me enteré De un trío que se forma Finalmente son todos sexuales Que había dos chicas Y dos muchachos Es un cuartete No, no, para, para Que recién arranca la historia Entonces dos chicas Las dos chicas demuestran La intención De sumar gente A la equipa Dicen hay equipo Y van los dos A la habitación Y una Y las chicas dicen Vos sí, vos no Entonces hay uno Que participa del trío Terrible Y el otro Que se queda afuera Como el perrito Que está esperando Que vuelva Como Hachico Esperando el retorno Del que murió Y ahí a veces pasa Igual en ese caso Ella elige Ella decide Si se incorpora Un segundo O un tercer participante O no Pero conozco casos también Donde el ansioso Se queda Se queda de espectador Acabo de acordar De algo terrible Y el ansioso Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Hay uno que queda Como el perro Mirá Mirá Vos mirá Me acabo de acordar De algo terrible Igual mirar es un montón Mirar es un ¿Vieron Copular? Sí, sí En Creenfields Yo también lo vi En Creenfields Vi Copular Y vi Oralidad Y vi Oralidad No, no Yo vi todo En la Fran Era toda la categoría De aquí video Era el mismo acto sexual Era una vergüenza Voy a contar algo Que nunca conté Que me da un poco vergüenza No lo he contado públicamente Es ahora, Clement Una vez me bajé Una aplicación De un Depoliz Antes de que arranque Pues dije Acá no voy a poder jugar Porque Había gente como muy talentosa Era como ¿Viste cuando Divala dijo Que era difícil jugar con Messi? Claro Vamos los dos Y yo acá dije Ella está Y dijiste No, pero con vos Con vos no voy a ningún lado Él era muy arriba Con vos no sé Yo acá en este partido No lo tengo que jugar No tengo nada para hacer Tengo muy poco para ofrecer Y me bajo, me bajo Y tiene que ser parejo Tiene que ser parejo el partido Hay acontecimientos también Cinematográficos Uno que estoy pensando Tríos, tríos Salgamos de lo sexual No sean pavos No, no, pero metelo Tu mamá también estaba pensando Sí, pero no la vi Que ella invita a los amigos Al final Y los amigos se enganchan en la suya Porque aparte es de aprendizaje Como una institutriz Exacto Y la otra es En Friends Ross El personaje de David Schwimmer Arranca su historia Con que tiene una novia Con que invitan a una tercera Y la novia se enamora De esa tercera Y termina en un amor Armando una pareja Sí, dejan de violizar al varón Exacto Las dos chicas se enganchan Exacto Eso también debe pasar También puede pasar En varios tríos También puede pasar Nunca el machismo peor entendido De ver una pareja de chicas Y siempre Es lo que más escuché que dicen Como Ahí le falta algo Etcétera, etcétera Pero debe haber algún caso Donde por ahí una pareja incorpore Igual Inesperadamente Vieron que para el hombre Algo medio choto Horrible que tenemos Feo Trío con dos mujeres Dos hombres y mujeres Fiesta ¿Viste que? Sí, sí Se lo plantean así Es increíble Nos enfiestamos a O hacemos un trío con Claro, ¿viste que es raro? A un trío con No, no, no Formó parte de esto Pero es trío también La respuesta creo que es obvia Pero si tuviesen que pensar en tríos A nivel mundial ¿Creen que sucede más el...? A nivel mundial para mí A nivel mundial La ecuación Dos hombres y una mujer O dos mujeres y un hombre Dos mujeres y un hombre Se dice que hay siete mujeres por hombre Dos mujeres y un hombre Pero no lo sé Siete mujeres y un hombre Si es por cómo el patriarcado No tengo número de INDEC No tengo nada No tengo nada Pero parece que... Dos hombres y una mujer Se repite más ¿Qué porcentaje de la gente Que sale en televisión y es un trío? Todos Muy buena pregunta 60% Para mí un 60% Estaba viendo noticieros 85% No Para mí menos Para mí menos Para mí menos Es más, te digo Menos del 50% Es todo reviente O sea, en una novela En una novela El 85% del elenco Alguna vez ¿Tenés datos? Alguna vez Para mí hay mucha gente que No sé Estoy seguro que ¿Es una mesa de Mirta? ¿Es una mesa de Mirta? Los invitados que van Perdón por si ustedes fueron A alguna vez Para mí Mirta hizo Sí, para mí Mirta hizo ¿Con quién? Con su marido Y quien su marido dijera Sí, sí, sí Para mí también ¿En una banda de rock? El 100% de los cintelones No, obviamente En el rock seguramente ¿En una orquesta de tango? El 40% ¿Tomaron milón a todos? No, no, no En una orquesta de tango La veo más difícil Depende de la época Pero para mí En las orquestas grandes Para mí el porcentaje baja Para mí que El premio mayor Se lo que da La primera plana ¿En un Cono Kennedy? Son chiquitos Son chiquitos No, hay gente grande ¿Cómo chiquitos? Hay gente grande No, no, no No, porque lo ves de chaleco Me confundí con los niños cantores de Viena No, el coro que es Chaleco, gente grande No, pero están metidos de chicos Están metidos de nenes No, los confundieron los chalecos Están todos metidos de nenes No, pero sí Pero sí te digo una cosa Por ejemplo Biden no hizo trío Escuela de teatro Tipo Julio Chávez Todos Todos Es un prejuicio Qué prejuicio ¿Qué prejuicio? Hay un montón En el taller del Cuerno Azul Con Jackie King Te duplico la apuesta A ver Te corro que Julio Chávez Norman Brisky Si no hiciste trío No entras Ni para mí es el psicotécnico Sí, obvio, obvio Te hiciste para mí No, no está listo para esto Trump no curte de a dos Trump no hace de a dos De la Rúa no hizo trío De la Rúa no hizo trío Perón sí, sus hijos Perón hizo trío Isabelita No Alberto No hizo trío Alberto, en pandemia Perdón Voy con un polémico Perón hizo trío Sí, sí Acabamos de decir Perón Pero con Isabelita No No, no, no Con Chabela no ¿Con qué seguridad responde? No, no, ¿por qué no con Isabel? ¿De qué otro trío? ¿Con quién lo iba a hacer con Isabel? Pero me gusta igual Pensar en Porcentaje de personas Hicieron tríos en grupo Martínez de dos Están teniendo ganas de trío ahora Yo sé que nuestra audiencia Cochina, puerca, como es De golpe se está tentando Y por ejemplo ¿Para vos hay gente haciendo trío Sí, obvio Que nos está escuchando ahora? Ojalá que sí En este momento Hay un trío escuchándonos Ojalá que sí Sería hermoso En un bondi Vos te subís ahora un 39 39% De acuerdo al número El 12 El 12 12% 12% Si te subís No, no, para mí no 152% Hay gente que hizo más de una vez No, para mí no Hay gente que hizo más de 152 El otro día vi Los colectivos Que más pasajeros transportados No le interesa a nadie ¿Cuáles son? 152 y 60 Esos dos en Capital Y porque hacen la boca Y en Provincia El 501 Y el 203 ¿Por qué me acuerdo? La matanza 203 no Don Torcuato Panamericana 202 Y el 501 También va por ahí Te saqué los dos de la Capital Porque soy un porteñazo de ley 152 y 60 Un porteñazo de ley Impresionante No te la viste venir Hola ¿Qué? ¿Alguien quiere hablar de esto? ¿Quién es? Hola amiguitos de Urbana La evolución del trío sexual Es una única opción Pareja Hombre-mujer No es que no esté desconstruido Pero se los explico rápidamente Bien Hombre-mujer Y Mujer trans Hay para todos los gustos Ahí Nadie queda afuera Un rato para acá Un rato para allá Viva Perón Me escribe un amigo Y me dice Anoche hice un trío Le gustan las chicas Hoy dos en la semana Le gustan las chicas Un amigo tuyo ¿Quieres salir al aire? No, no lo puedo sacar al aire No, pero para ¿A miércoles va dos en la semana? Dice Anoche hice un trío Estaba rico Ya voy dos en la semana ¿Le puedo hacer un trío? Martes O sea, anoche fue martes Hay varias preguntas El otro fue el lunes ¿Y sí? ¿Le podés acercarme a... Oh, no, por ahí De martes a martes Se está escuchando O sea Todas las preguntas que te están haciendo Mandame... Te hago esta pregunta A vos que estás escuchando Y respondésele a Clemen Si querés En el primer trío ¿Cuántos tiros tiraste? Y en el segundo ¿Qué? ¿Por qué no? ¿A quién le estás mirando? A los oyentes ¿Vos querés contar? Y saber si fue La misma configuración El primero que el segundo ¿Es el mismo equipo? Equipo que gana No es lo mismo La pareja Que invita un tercero Es como ¿Vos te animás? Sí, dale Pero primero con un chabón ¿Qué dirías ahí? Edu te dice Vos le decís Primero con un chabón Y Edu te dice ¿Lo elegís vos o lo elijo yo? No, lo elijo yo Y yo te diría al revés Si lo elegís vos Dejame elegirlo a mí Si lo elegís vos Medio que te vas a enamorar Pero si lo elijo yo Decís No me cabe Creo que me sentiría Más cómoda Me gusta este dilema Para que todos voten No es que me cope Ella te dice Que sí Pero empecemos por un varón Y vos accedes No, pero para Llegaste a acceder No, no, no Accediste a eso ¿Sabes qué es lo que más me costaría? Ir a invitar al otro varón A decirle Che, mi género No, pero Para mí el problema Lo elegís determinadamente Alguien que sabés Pensá que no es un amigo El problema es que ella va a elegir A Cristian Sancho Y yo voy a traer a Tandarica Es obvio eso Tiene que haber un consenso En el medio Para mí hay un intermedio Para mí sí Tiene que haber No, no Tiene que haber un intermedio Vos te vas a fijar Si lo eligen ustedes Van a elegir Van a poner una vara Y algo que no esté por encima De mis cualidades En cambio Si yo te digo a vos Hacemos un trío con una chica Elegí vos ¿Me dejas elegir a mí? Y medio que la que quieras ¿Y qué elegís? En ese caso ¿Y por qué no se elegís? Un poco le va a gustar Entonces a mí me va a gustar un poco ¿No? Nosotros tenemos la vara más baja Exacto Para mí La mujer trae una extra Bienvenida Sí El varón trae una extra Pero para mí El chabón elige uno Que esté Estándar para abajo Y la mía elige una diosa Yo elijo una diosa Elige una que esté buena Porque la quiere disfrutar Y yo elijo uno Que le falte una gamba Yo elijo uno Que esté realmente mal Pero al final parece Que tenía dos O que no esté Que no sea Un dioso O no Un tallerista Dice O sea es verdad Uno con una gran difusión eréctil Sí Obvio La gente opina Sí Muy sorprendido Que la gente Tenga algo para decir Pero atentas contra el trío Hola Pero no contra mi capacidad Hola toditos Marcelo de Posadas Misiones Sí Acá también los escuchamos Ponele Y mi pregunta es ¿Cómo tenés que proponerle a tu pareja De la mejor manera ¿Cuál sería la mejor manera De proponerle un trío a tu pareja? Hacemos un trío Para mí Primero Eso es un poco directo Y ella por ahí se ofende Porque no es una dinámica Que se toque habitualmente Pero si no Le diría por ejemplo No sabés Para mí es directo Juan Con Pia Empezaron a hacer trío No sé Las cosas que me encuentran Están pasando Lo veo mejor que no Pones un ejemplo De alguien cercano Que está incursionando En esas O que te contó O que te contó De un amigo Nada Sacás el tema Empezás a sacar el tema Y andás tanteando el partido Eso lo vas haciendo Engrajeas Eso se lo decís un día Dejás pasar un par de días Recuerdas el tema ¿Sabés qué mi amor? Ya van varios que me cuentan Que como Que invitaron a una chica Pero perdón No tenemos todos parejas No tenemos parejas Lo suficientemente Abiertas y maduras Como para ir Un poco Plantearlo Más directo Como ¿Sabés qué estaba pensando? ¿No estaría bueno Que hagamos un trío? Y quizás Para mí no va a haber Ni duda ni nada Dale ¿Y quién te gustaría Que sea el chabón Que incorporamos? No Estaba pensando con una chica Al principio Para sentirme más cómoda Ah bueno yo con una chica Puede ser Pero primero con un varón Y después yo te abro una chica Digo yo que soy chica Hacemos un dúo Y me volvemos Y volvemos a hacer ¿Vamos con chabón? No no porque no es un truco esto No bueno Te ofrezco con una chica Pero un poquito para vos Un poquito para mí Soy tu pareja Contame que Clemen arrancó en esto No sabés mi amor Clemen está haciendo un trío Y las cosas que me cuentan Te digo Por primera vez Lo empecé a pensar Qué asco Nunca lo había pensado Para Juan Pero vamos a ver lo bien Que la pasan Lo disfrutan Increíble ¿Me sorprendés con lo que me contás? ¿Por qué? No me lo imaginé nunca Pero Clemente lo hace Yo no lo tengo que ver Me sorprende Me sorprende lo de Vení con nosotros Vení con nosotros ¿Qué haces vos? Cuando alguien te Yo te preguntaría Te baja la persiana Te baja la cortina Me pasó lo mismo que a vos Le dije Primero le dije Estás loco Pero después me entró a contar Y dije Mira vos Pero qué tarado Qué bueno que lo disfrute Que abrimos el cuarto Para que vengas Si no quiere venir Juan No piensan que les puede venir una pregunta No, no ¿Qué pregunta? Tenés que estar preparados Para todas las preguntas A mí venís Si me planteás un trío De la nada Y te digo ¿Tan mal estamos? No, no empecé No, no está mal No está mal Está bien Pero ponele pimienta a la pareja No es que está mal Si te llena el culo de preguntas ¿Qué onda? Vamos al cine Tan mal estamos Que no te van a caer No, pero sí es cierto Es cierto que si vos tenés Una vida sexual muy activa Y proponés un trío Es una cosa Pero si estás Hace seis meses Sin hacer el amor Y proponés un trío Te van a decir Claro Tan mal estamos Y vos ahí le decís Si hace seis meses De no culiar Tengo otra pregunta Vamos a ver Hay un problema Con el tercer integrante Y el sexo que sea Estamos hablando De parejas heterosexuales Obviamente Porque es lo que hay Acá en la mesa No se sientan Ofendidos Cuando entra una mujer A esa pareja La femineidad Me parece que se realza En cambio Cuando entra el varón En la interacción De los dos varones No hay masculinidad Dos alfas Peleando Le quita masculinidad A esa dama Que está esperando Dos leones peleando Ser servida Iba a decir servida Contra todo pronóstico Mientras los escuchaba Servida es mucho A mí me gusta mucho El hombre Qué bueno que lo digas Tengo muy clara Mi heterosexualidad A mí me gusta mucho Me gusta el hombre Sí, no quiero decir El pene El macho Claro El miembro Sos fanática Aparte te gusta rústico Adoras Bajá de mí Qué hermoso Cuídate, cuídate No soy el Ay, me encantan las tetas No, la verdad que no me pasa nada Con las tetas Con otra vagina Las colas femeninas No, tampoco Y para ahí Los masculinos Y con el hombre La rusticidad te gusta también Me encanta Y dos hombres rústicos Digo, dos leñadores espadeando Ahí se me carajea Me da miedo Dos leñadores espadeando No, no, no Por eso Contra todo pronóstico En el fragor de la Ragnarok Preferís de a uno No, me sería más cómodo Un trío Toro y su martillo Con una mujer Que con un chabón Al menos para empezar Bien, está bien Me parece muy bien Anota, Edu Quiero hacer una pregunta Arrancan con una pareja Se ponen de novio Le preguntan Si alguna vez Hice un trío Se convierte en una pregunta No, no le digo proponerle Es buena Sino porque Pienso que las parejas Que se armen de acá A los últimos 15 años Hay muchas más chances De quizá haber hecho un trío Que las parejas Que se armaban Yo no pregunto Yo sí Lo puedo saber Puedo saber Puedo haber hablado Un montón de cosas Pero no es que voy a preguntar Si sale el tema Bienvenido sea Yo no tengo problema Con lo que haya hecho antes Pero en la de preguntar Me huele más a Que tenés como Cuatro o cinco preguntas Viste Para tu pareja Que te generarían Algún tipo de contrariedad ¿Pero sexual es deciso O de amor? De todo tipo De todo tipo Pero viste que hay gente Que tiene como su Mini cuestionario Yo la del trío No te la pregunto Si vos me querés contar No sé Primera cita Y me decís Ayer hice un trío Y bueno Contame No, no Yo hablo ya en pareja Como decís Che, ¿alguna vez hiciste un trío? O en un momento salía mucho Por ejemplo ¿Pagaste por sexo? Más de ella Quizás hacia él Y alguno contaba No contaba No sé qué Pero la del trío Me parece que es una Que se puede incluir Nunca lo preguntaron Si la habían pagado por sexo No, sí, eso sí ¿Te imaginas si Eduardo? La hicieron un trío Vos vas a Madrid Lo dijo mil veces Estuve cinco años En el país con una mina Que le decíamos trío Solo tríos Hizo trío Hoy le pregunto Mirá, vas a Madrid Van a Madrid un día Van a un bar Van a un bar de swingers Y hay un póster gigante De Eduardo Con dos personas Así como sado Y atadas así Él con trío No la veo Y yo tampoco No sé, hay once años De su vida Pero bueno Están apagados Están ahí Están ahí Están en la sombra Es una cosa oscura Contestó el amigo Es como Jesús El amigo dijo No quiere dar el nombre No, no, no Lo vamos a proteger Voy dos en la semana Tres y tres tiros Tres tiros No contesto más Hola, buenas tardes Encantado de recibirnos En el salón dorado Hola toditos Yo tengo el sistema perfecto Para un trío Y que nadie se ofenda Si yo soy varón Y mi pareja es mujer Y quiero hacer un trío Con otra mujer Yo le digo Bueno, dame una lista Vos de 20 mujeres Que son posibles Para trío Entonces a veces Yo elijo 10 Y después mi pareja Elige sobre esas 10 Entonces dentro de todo Yo voy a elegir las 10 Que más me vayan Y si sale, sale No, pero aparte es Puedo hacer un trío bueno Puede ser Con tu primiste No te vendás Eso ¿Con quién sería? Con tu amiga Alguien cercano Con tu amiga que me encanta Es que para mí Ahí hay una duda El chabón te dice Te doy una lista De 20 personas Tu mejor amiga Estás muy seguro Que hay 20 personas Que te dirían Que sí hacer un trío No, le dirían que no Para mí Uno tantea Ya se imagina Con cuál Para mí por él El deseo Empieza al revés Ves a alguien Simpática Merodeando a la pareja Para mí es así Es medio como un ministerio Como ofrecer un ministerio Hay gente que no quiere Y gente que quiere Hay gente para la cual El trío es una papa caliente Y hay gente que está Como muy acostumbrada Hay gente que es ministeriable Y otra gente que Lo agarra Como por la oportunidad ¿Se plantaron Ante la vida Ante situaciones como Quiero que me vean Como potable Para un trío No No, no, no No, no, no No me No sé Yo creo que nadie me lee A mí como Y acercarte a una pareja Y ser como cariñoso O qué No, no sabría cómo hacerlo Nadie pensó en mí para un trío Jamás ¿Cómo decirlo? Pero vos quisieras que piensen En vos para un trío No, pues por ahí Viene ella Seductriz A decirte Pero porque está haciendo El laburo para él Bueno, hay una muy Muy escuchada Alguna vez me dijeron Que querían que le dé A su A su marida ¿Y el mirar? Eso Eso lo quería escuchar Mucho No quedaba claro Pero él era un Un fiestero No sé cómo decirlo Sí, un fiestero Alguien que hacía Un hombre de la noche Hacía muchas cosas De todo tipo Y vivía contándolas Y de golpe me dijo Che, mi mujer me dijo Que está para como Nada Y preguntarte ¿No les da a ustedes? Que no, no da O sea No quiero darle a tu mujer No quiero que le des a la mía No quiero No Te dije todo eso Vieron que No les da un poco Que aquellos que dicen Vení, hacelle el amor A mi señora Mi señora está de acuerdo Por supuesto A mí me dan A mí me dan Me calienta pensar Me dan O que hay una parte Que no le funciona O directo O el miembro O de la cintura para abajo El cuerpo no le funciona Me dan como Millonario en silla de ruedas Es de volvier Quiero ver Claro, quiero ver a mi mujer Me dan millonario en silla de ruedas Me dan Hugh Hefner cuando ya no le andaba Que ya como Bueno, había Yo conté un documental El capo de una iglesia evangelista Pero muy capo Que pagaba por eso ¿Cómo? Sí, sí Uno de los capos más capos De la iglesia evangelista En Estados Unidos Era un chabón Que iba a un hotel Con la mujer Y buscaron a uno Que era el mozo El que llevaba tragos Al lado de la pileta Y en un momento Le dijeron Como te queremos pagar Él quiere ver nada más El gesto inequívoco De que hay un oyente enganchado El temor Recorre nuestros cuerpos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Voz de niña Y ya sonríe la mesa Sí, sí, sí No hace falta el nombre Pero No tan niña Bueno Una dama Quise decir Sí A ver Ponele que me llamo azul Ponele 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 Lindo ¿Qué haces, Violeta? Claro El color que quieras Bueno Contanos ¿Qué experiencia tenés Para compartir con nosotros? Yo Me invitaron una pareja De amigos A un trío Bien Vimos dos veces Y nada Pero ¿Cómo fue la invitación? ¿Se veía venir? ¿Vos eras cariñosa? ¿O te sorprendió? No, no 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 la veíamos venir Una noche En un cumpleaños Nada Me llevaban a mi casa ¿Te invita ella o él? ¿Eh? ¿Quién te invita? ¿Ella o él? No, ambos ¿Ambos? ¿Cómo te dicen? Please Me encanta esto ¿Cómo te encararon? Y preguntarte Si la pareja de amigos Es una pareja De hace mucho tiempo Para saber algo de eso ¿Y vos no estabas en pareja? No Yo me había separado Hacía tres años Y ella era una pareja de amigos De Sí Tres, cuatro años Ah, bastante Un montón Bueno, ¿y cómo te dijeron? ¿Cómo te Me interesas A lo que te preguntó Matías? Eh, no Eh, nada Empezamos a Joder, qué sé yo Y ¿Te pinta que vayamos a casa? Bueno, dale, sí A ver Y ahí quedó Y al otro día como si nada Pero estaba todo claro ¿Te pinta que vayamos a casa? ¿Estaba claro que iban a tener sexo? ¿Venían hablando de sexo? ¿O qué? Y Por ahí Claro Había estado como El ida y vuelta En la noche ¿Algún tipo de incomodidad En la primera práctica? Contaste que repitieron Eso significa que hay algo que gustó Pero en algún momento ¿Hay algún tipo de incomodidad? ¿O se da con total naturalidad? No, nada Re, re Ninguna Yo por lo menos ninguna Y después al otro día Lo charlamos ¿Arrancás con ella O arrancás con él? Eso iba a preguntar ¿A quién besás, Primo? ¿Besaste? Porque me dicen No, besos en la boca El pueblo quiere saber No, sí ¿Cómo no? Besos en la boca De entrada Es lo que más hace falta de entrada La mujer bonita No, se ponen todos en pelota Porque era prostituta Vamos de a uno Porque tenemos muchas preguntas Sí Claro, sí Veo ¿A quién besás primer? Esa No, empezamos con mi amiga Ok Yo tengo una pregunta en la previa Esa reunión Donde empiezan a charlar del tema Donde empiezan a charlar del tema ¿Es la pareja la que empieza a charlar Y dicen No, porque nosotros Cuando hacemos tal cosa No sé ¿Cómo empieza esa conversación Antes de la invitación formal? Yo se la enabitué No No, no, no Claro, nosotros nos juntamos siempre Además, hasta el día de hoy Nos juntamos Y hablaban de sexo Y en el fin de semana, claro Y era un grupo grande O había varias personas Y siempre se hablaba de eso O de la fantasía que tenía cada Cada uno y qué sé yo Nada Como supongo que hablan todos los grupos Cuando se juntan ¿Y hay algún tipo de...? No, no, espera, espera El nuestro no funciona así Pensé que había frenado ahí Perdón Seguí, seguí Y bueno, nada Justo se dio en un cumpleaños Esto pasó hace Dos años, más o menos Y preguntarte ¿Hay algún tipo de regla? ¿Hay que consensuar algo al principio? Porque quizás vos No sé, yo me imagino Están las dos Y de repente el muchacho Quiere entrar a participar Y es como Bueno, no, pará Digo ¿Hay algún tipo de tiempos? ¿Una danza Perfectamente sincronizada? No, qué sé yo Se dio de forma No sé Como muy natural Uy, tengo más preguntas Pero no es de caliente No, obvio que no Escúchame ¿Te besás con ella? ¿Sos periodista? Queremos saber ¿Te besás con ella? Para el primer contacto con él Medio le pedís permiso Sí 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 La idea era saber cómo Y te pregunto otra cosa Imagínate Mil Y que se lo cuente Estuvo bueno Estuvo ¿Es excitante para vos O solo para nosotros? No ¿Es excitante recordarte O tiene algo de incomodidad? No, no, no Porque aparte Estuvo bueno Ahora últimamente Tengo más contacto con ella Que por ahí Charlamos de estas cosas Porque con él Yo no charlé más De esto que pasó Y con ella Con ella chaparon Se mataron también Se dieron ¿Estuvieron solas sin él? No No Te hago una pregunta Cuando hacen el trío Por ejemplo ¿Hay algún momento Que estás más con una De las dos partes Que con la otra? Y no sé Me pongo a pensar en mi cabeza Y mi cabeza sería Che, estamos dejando de lado A Tito o a Tita ¿Te puede pasar algo así? ¿O es todo siempre Como muy parejo? En mi experiencia Fue Como que Todo el tiempo Interactuábamos los tres Y Azul Azul te decimos Sí, azul Como el mar azul Hiciste Más allá del trío Digo, dentro del trío Hiciste algo por primera vez Alguna práctica Y dijiste Esto yo nunca lo hice Acabamos Sí, acabaron Acabamos Sí, sí, con ella Porque yo nunca había estado Con una mujer Claro Le practicaste sexo Pará, me tienes que saber Estoy sorprendida De esta Emilce Es que para mí es Es el punto donde decís Yo nunca lo hice Acá no llegaría Claro, no sé Pero en el fragor de la lucha Uno se encuentra haciendo cosas Eso Yo me encontré haciendo cosas Que no pensé que iba a hacer Sí, exactamente Y La idea Ya que estamos, ¿no? Digo Hoy está saliendo mucho la trieja Ya que Ya incluye la convivencia Incluye el amor Y todo eso ¿Algún momento pensaste en algo así? Azul No No, no, no Fue una fantasía La vivimos Una realidad La cortamos joyas Sí, más que fantasía Ya cumpliste Está bien Ya la cumpliste Esa ya la cumpliste Qué bueno ¿Y ahora estás en pareja de vuelta O ya estás sola? No, no, no Sigo sola yo Porque Enganchás a una nueva pareja ¿Cuánto tardás en contarle esto? ¿Qué te pasó? ¿No lo contás nunca? Porque nadie te pregunta No, no, no No se lo cuento a nadie Estuve Solo lo estás contando al aire En la radio Saliendo Sí, pero no sabes quién soy En una pareja Para vos es lo mismo Ser la tercera en el trío Que se suma a una pareja constituida Que Ser la uno No, no, claro Que venga alguien a tu pareja Para vos es lo mismo A comerte al novio O preferís jugar de visitante En que te deje de local Nunca me tocó ser local Solo fui visitante Así que no sé cómo No me ha pasado Muy interesante tu pregunta No, porque para mí Es mucho más fácil Sos un gran periodista Entrás y Gracias, Thea Tres años de Thea Entrás, jugás y te vas Y no tenés compromiso afectivo Pero yo tengo la sensación Que si viene alguien A jugar a mi pareja Y después es medio como Me parece que la pasó muy bien Uno supone que esa pareja Está sólida Está sólida Para poder incorporar a alguien más Y que no traiga dudas Preguntas Quiero ver disfrutando Con la otra persona Y yo ponerme contento Claro Si no No vamos a pelear toda la vida No va a estar bueno No, no Porque a él le diste Con más ganas que a mí Como no Ni estás midiendo eso No, pero no estás midiendo eso Es que las tres la pasen bien No, acá las cosas están claras Me despierto de golpe A las tres de la mañana Gente que no puede bajar del auto Con esta entrevista Esta entrevista de trabajo Estás contratada Sí, sí, sí Bueno, de azul ¿Qué edad tenés? Discaso 35 Bien No está en pareja Hace un par de años No Obvio que está buenísima Porque es lo que pensaron todos ustedes Para mí sí Manga de general Sí, sí, está buenísima Para vos sí Le ofrecieron Bueno, beso, beso grande Gracias Bueno, gracias chicos Besitos Hasta luego Está llegando mucho El de los tríos Usa palabras como remache ¿Viste? Como palabras que Me gusta, me gusta No puedo Porque no me estás Le estoy diciendo Autorizame No le doy tu nombre No doy tu nombre Pero déjame leer algún mensaje Porque si no Me va a explotar la cabeza Si no me puedo contar estas cosas Sobre preguntar Si hiciste tríos A una pareja Sol dice Hay que naturalizarlo Es más común De lo que se piensa Yo lo hice con una pareja Saludos de España Y siempre elige la mina Si quiere una mujer O un tipo O dos tipos ¿Por qué elige ella? Siempre Siempre es así Siempre Eso es lo que dice Sol Mira Viene tu pareja y te dice Quiero a Leo Gávez No Muy arriba No te conviene No te conviene No te conviene Porque quedas muy expuesto Yo creo que Yo creo que una manera De arrancar en esta posible propuesta Es el famoso diálogo De los permitidos A mí me gusta tal Esa no la entiendo No, a mí no me gusta Sos mi permitido No estoy a favor de eso Dice alguien Yo conozco una pareja Si viene este No es infidelidad Conozco una pareja Que el chabón le dijo A mí me gusta tal actriz Y ella le dijo A mí me gusta la selección de Italia Toda No tiene chance Con la selección de Italia Claro Pero le gustaban Todos los Cualquier Cualquier jugador De la selección de Italia Los de nacionalidad italiana Un país entero O los italianos Igual hay una cosa Hay una cosa Es medio chota Pero es que Si en una pareja Heteros Como nosotros Que nos damos asco Decimos Quien es nuestro permitido De famosos y famosas De la Argentina No me gustan Ella va a tener más chances Que nosotros Para mí Yo te digo Mi permitida es No sé Tal cantante Tal actriz Buen inicio Pero ella dice Mi permitido es Gonzalo Heredia Si estuviera soltero Tiene chances Mi permitido es Andrés Sí Y tiene chances Sí, claro Capaz Digo Calamar Un músico Más al backstage Te la juegas ¿Preferís saberlo o no? ¿Cuál es el permitido en su cabeza? No hay permitido No hay juego ¿O abrimos? No sé cuál es el permitido Pero yo me doy cuenta A los que le gustan Pero Sí, obvio Te das cuenta Te das cuenta En la cara En todo se le nota Y cuando te das cuenta Eso te molesta Y cuando Cuando es muy explícito Que dice cualquier cosa Y le parece una maravilla Excitada Sonríe y festeja Digo Bueno, claro Pero sí, para un poco Lo que sería Ya sé que te gusta Pero un poquito más De cuidado Lo que sería durísimo ¿Quién es tu permitido? Dua Lipa Y el tuyo Mi profe de yoga Claro Eso sería durísimo Eso sería durísimo El desafinador Eso es terrible Hay más gente caliente No solo SMS Estuditos La cantidad de propuestas De tríos En las parejas Es directamente proporcional A la cantidad de separaciones Por los cazabobos Cuando viene y te dicen Che, hacemos un trío Con mi amiga Y entras como un caballo O viceversa Para el que lo haga ¿No? Abramos las parejas Los celos Los celos por un amigo Por una amiga Son comunes Y ahí va el cazabobo Cuando Estoy autorizado ¿Qué simpático Que estuviste con Con mi amiga ¿Te está interesando? No Estoy autorizado a contar Acá me dice Sin nombres, ¿no? Acá me cuenta Que a una persona Le salió de garante Alquilar de un departamento Por hacer el amor Con su mujer Como Hacés el amor con mi mujer Yo te salvo de garante Ella obviamente Qué gran trato Es el que me hizo Una película Esos son tratos Es un win-win Y acá dice No me nombre Pero el otro Es un luz-luz Conta todo No me nombre Hace siete años Tengo a la mina Y firmó Estoy en el ambiente Swinger ¿Qué preferís? ¿Ves? Que termina todo Esto es lo que no quería Y me muevo Como pez en el agua En lo que se llama Cuckold Es una práctica Que consta De maridos Que disfrutan De ver a su mujer Arriba el toro mecánico Y él mirando Hay distintos grados De cornetismo Está el que solo mira Y no participa Está el que participa Y están los ortodoxos Que disfrutan Hasta de la humillación Esto me está contando Ya sé quién es Como que le Con esto Me podría haber escrito a mí Yo también Yo lo cuido Tengo una hipótesis Pero no No te lo vamos a decir A menos que estés dispuesta A sumarte junto a Eduardo Más mensajes No me esperaba esta apertura Francamente ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes Desde Neuquén Sabés que mi novia Me propuso un trío Hace unos años Bien Y trajo una amiga Así casi como Sin querer la cosa En una cena Y Y de golpe Bueno después me dejó Y se quedó con la amiga Yo veía que no podía entrar En ese trío Yo supongo que lo hizo Como para probar A ver si le gustaba Y sí Le dio por ahí Y después me dejó Para parejas en crisis Lástima que no me llamaron más Le pregunto y me pregunto Para mí no sirve Para mí no sirve Lástima que no me llamaron más Para parejas en crisis No, no Todo lo contrario Para mí no sirve Para mí no sirve Porque una experiencia Enriquecedora Que pero que venga Que avive Los fuegos Sagrados Para mí eso Lo que termina de demostrar Es que con otra gente La pueden pasar mucho mejor Que entre ellos Para mí es un problemón Y lo que le pasó a este chico Es lo que le había pasado A Ross de Friends Que se arma una pareja Delante de Sucho Es muy triste eso Me pone muy mal Me pone muy mal Todo termina en que Este es el momento Para decir que hay fiesta De Todo Pasa Vengan a la fiesta No sé por qué Te lo digo No te podés perder Esta fiesta Le voy a preguntar a Clemente La persona que te escribió ¿Viene a la fiesta De Todo Pasa? Por supuesto Viene a la chorigabe mañana Y ya vino Claro Chorigabe de mañana A la fiesta De Todo Pasa El día pasado El viernes El viernes Perdón Y vos podés estar ahí En esta fiesta Comprando entradas En Passline En Passline.com Pueden sacar las entradas Que quedan Así Ya cuando gritemos Soldado Mandar un abrazo Tengo un dato Esto es muy bueno Hay jaulas de pitos Para que no se les pare El granadero ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Cómo jaulas de pitos? ¿Me está explicando eso? No sé Le puede preguntar cuando lo vea No la tengo No la tengo Es demasiado Pero es bueno Nosotros También te enviciás Porque entrás a jugar En ese mundo Y no podés salir más Es demasiado Después querés la pareja estable Pero a los 10 minutos De la pareja estable Decís no Estoy extrañando Demasiado Pero a veces es un miedo Cuando uno prueba algo ¿Cómo volvés después a casa? Bueno bien Cuando viajás en primera ¿Cómo volvés a turista? ¿Qué tenés? Cuando comiste caviar No querés comer más mortadela ¿Pero qué hacés? Le decía Mariana ¿No probás caviar? Vas a la fiesta Y decís ¿Viste que juega a 21? ¿Para qué va a comer mortadela Si tiene caviar? ¿Viste que juega a 21? Que dos más uno es tres A veces que le gusta Gracias Aldo Restaurán Exquisita La cocina La vinoteca Tienda.aldosvinoteca.com Arroba Aldo Vinoteca Un almuerzo impresionante Como cada miércoles Esto es todo Paz amigos Caliente arranque De esta jornada Se nos termina septiembre El 27 de septiembre El lunes cumple Guati A un mes de mi cumpleaños Clemente en el medio de ambos Estará Cantando A las 39 A las 40 Acá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme Como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resuenan mis versos Con regañar en ganas Celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña No me olvido de vos No me olvido de vos Está la esencia intacta Escucho y... Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Necesitaba un poco de suerte Necesitaba un poco de random access memory Necesitaba un poco de la guitarra de Nile Rogels De Farrell Y de los dos robots que hacen bailar al mundo Aunque estén separados Esto es Get Lucky Comienzo clásico Como la legend de la phoenix Guadileca All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love We've come too far To give up Who we are So let's raise the bar And I'll coast To the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 The present has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave I'm with it We've come too far to give up who we are So let's raise the bar and our calls to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 We're up all night again 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este tema para mí tiene de las mejores codas de la historia, que es la coda en la parte final, que tiene una melodía diferente. Esta. Para mí los remixes tendrían que hacerlo con esto, sobre esta base. Ese arreglito loco, ¿eh? Son tres notas. Es excelente y le entra muy bien al siguiente tema también, que es de los chicos de la tienda de mascotas. En realidad, al tecladito que va muy arriba. ¡Amo! Una canción para que Guati pueda gritarla desde lejos. En mi mente siempre estás. Bienvenidos a Todo Pasa. Pueden dejar su mensaje, pueden comunicarse con nosotros al 6861-1043. Ya se nos pasó, ¿eh? Quédense tranquilos. No lo vamos a enhebrar al querido Luciano Pereira. Bienvenidos a Todo Pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 pasa? Disfruta y gana con Budweiser, la cerveza que pone la música en tus manos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Personal más Flow es más. Más entretenimiento, más conexión, más velocidad, más diversión. Contrata internet 100 megas en tu casa a 3.990 pesos por mes. Y disfruta Flow Flex sin cargo por 3 meses para ver tus contenidos favoritos al instante. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar Ganá entradas para ver a los campeones del mundo en el partido del 12 de octubre y el 16 de noviembre. Abrí tu cuenta en Banco Macro 100% online y gratis y ganá. Argentina tiene todo para ganar. Y vos también. Para más información consultá en macro.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Patricia Bullrich, Luis Patricio, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Con la izquierda en las calles y en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, diputado. Miriam Bregman, presidenta. Lista 502. Frente de izquierda. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Quiero decir que un ratito jugamos con Bat Wacer y que hay un tweet a donde pueden capturarlo para anotarse y jugar. Alguno todavía puede anotarse para llevarse el culer lleno, lleno, lleno de bats. Arroba todo pasa 104.3 Ahí lo pueden encontrar. Y ahora más anuncios, 94 calinas en dos cuotas para los trabajadores informales. Son 2 de 47. Exactamente, 2 de 47 de octubre y noviembre para compensar lo que fue el impacto de la devaluación post paso. Va a alcanzar a cerca de 3 millones de personas y se va a financiar con un cobro anticipado de ganancias de grandes contribuyentes. Por grandes contribuyentes entendemos banco, fintech y también compañías de seguro. Es para los que las otras medidas no llegaron. Gente, hombres, mujeres de entre 68 y 68, 68, 18 y 64. El cómo llegan a ellos, que era una pregunta que nos hacíamos ayer. Claro, sí, porque no son de asignación universal por hijo. Digo, en algún plan, sí. No tienen que haber recibido nada de todo lo más. No tienen que ser monotributista, no tienen estado de independencia. ¿Y anotado dónde está? Digo, un ñato que te hace una changa de no sé qué, no está anotado en ningún lado. Exactamente. El único lugar en el que estás anotado, que tenés que estar anotado, es en ANSES. Tenés que tener una clave en ANSES. ¿Y todos tenemos clave de ANSES? Sí. ¿Vos tenés? ¿Todos tenemos? Sí, sí, sí. ¿Estás registrado en ANSES? Debo estarlo, pero... Sí, el tema es que, a diferencia de que el Estado llegue a ellos, son ellos los que tienen que ir a pedir esta ayuda. Desde hoy, tienen que inscribirse, y durante todo el mes de octubre, en la web de ANSES, o en la aplicación, o personalmente, en alguna oficina de ANSES, si no tienen la aplicación, ni saben acceder a la web, también tienen que tener una cuenta bancaria, su nombre, posiblemente muchos no lo tengan, en ANSES los van a asesorar. ¿Cómo abrir una cuenta bancaria? Se me ocurre por caso, lo más simple es Banco Nación, o Banco Ciudad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero es al revés, vos tenés que ir a buscar la ayuda, no es que el Estado te la va a depositar, porque no tiene dónde depositártela. Ahí lo anunció Maza con Roberta. Ah, y un dato importante, que este es, esta es la última medida de este tipo, porque no se pueden hacer medidas. No, dicen que va a anunciar en el debate, no sé qué medida, o no sé ni dónde lo leí ya. Y hay que ver. No puede hacer mucho más antes de las elecciones del 22 de octubre, estamos muy cerca, así que es casi de las últimas que puede anunciar que puedan llegar a tomarse como medidas de campaña, de elecciones. Y hablando de elecciones, hoy debate los candidatos a jefe de gobierno, pensé que no se iba a hacer este debate. Se hace, no es tan conocido. ¿Dónde? ¿Se han conocido o qué? No, se hace, el lugar físico no lo recuerdo, pero sí lo transmite el canal de la ciudad, porque es su competencia, lo pueden ver en el YouTube de canal de la ciudad, o en el canal de la ciudad mismo, también. Lo van a levantar, supongo, que va a estar en todos lados. Está abierto para que lo levanten todas las cadenas de tele, etcétera. No, aparte, cualquier cosa que diga Marra particularmente, que es el que tiene mejor aceitada la comunicación digital, obviamente se va a reproducir. No, pero esos son los recortes, pero el tema es ver el debate. Van a debatir. La gente va a ver los recortes. Me parece, me parece que hay gente como más piola que el de los vicepresidentes para... Pero en vivo yo creo que se va a ver también. ¿A qué hora es? A las ocho de la noche, pero a ver, sí, ocho de la noche. Es interesante que vaya Jorge Macri, en líneas generales, viste que supuestamente el que va ganando es el que menos está abierto a debatir. Jorge Macri va a ir. Lo vi debatir, lo vi, lo escuché poco hablar, por ahí yo no lo pesqué en algún programa. Yo lo he visto hablar, pero en otros contextos, en coberturas que me tocó hacer, nunca lo vi debatir, la verdad me interesa ver eso, me interesa ver qué va a ser Santoro, cómo capitaliza Santoro, me parece que es bueno hablando y es de los que primero empezó a tirar la estrategia de los radicales que vengan con nosotros. Y quiero ver también Marra después de esta semana tan particular, de tanta viralización. La torre que quiere meter en Tepepulca, y hay que vivir de tus padres lo más que pueda. Sí, sí, soy español, y un montón de cosas más. Todas las cosas que hace en 15 segundos que son muy efectivas. Vamos a ver debatir entonces a Jorge Macri por Juntos por el Cambio, Leandro Santoro por Unión por la Patria, Ramiro Marra por la Libertad Avanza, y Vanina Diasi del Frente de Izquierda Unida. A las 8 en el canal de la ciudad y también en YouTube. ¿Te tiene una más, Emiliosa? ¿Cómo te creerá? La de Estados Unidos, quiero saber, porque saqueos en Estados Unidos, saqueos llaman la atención. Las imágenes son tremendas. No las vi, no las vi. Las imágenes son tremendas, son un malón que entra a locales. ¿Es un lugar, es una excepción o está pasando en lugares? No, está pasando en Filadelfia y sucedió justo después de una marcha, eran más de 100 adolescentes, varios llevaban máscaras, otros capuchas, todos tapando sus caras, saqueando negocios de zapatillas y tecnología. En la corrida la policía logró recuperar iPhones y iPads que se les iban cayendo de las bolsas en las que se las llevaban. El alcalde de la ciudad dijo que aproximadamente mil personas estuvieron en estos saqueos. La policía dice que no tiene relación con esta marcha que les digo, una manifestación pacífica en respuesta a la decisión de un juez que dejó libre del cargo de homicidio a un oficial de la policía que disparó y mató a un hombre, un hispano, Eddie Irizarry, se llama, a través de la ventanilla de su auto. Algo que se repite. Sí, también, también. Sí, ciudadano armado, justicia por mano propia. Pero la policía haciéndole un control y disparándole, bueno, está muy caliente el tema en Filadelfia y lo que temían era que esto se extendiera a otras ciudades, pero eran más de mil pibes entrando y saqueando absolutamente todo. Pero, ¿sabés qué recuerdo? No sé, pienso en el caso de Rodney King, que fue bastante emblemático en Los Ángeles en el 92, recuerdo mucho más destrucción y reclamo nocturno y otro tipo de cuestiones, que entrar a robar tecnología. Eso es lo que me llama muchísimo la atención, que estén lloreando iPads. Es increíble, sí, hay unas imágenes, unos videos en particular que ves, se iban como con bolsas de basura y en la corrida, en la estampida, se les iban cayendo los iPads y los iPhones y la policía agarrándolos y el chiste era, si lo devolvían al negocio. Si estás caminando por ahí. Y justo está sucediendo que se están llevando del radio Jack, no, se están llevando del radio Jack, un par de iPads, un par, es Estados Unidos, vos sos turista, la policía no te está viendo, te agarrás un iPad. Difícil, muy difícil, no la veo. Ladrón que roba, ladrón. No, no la veo, no la veo para nada. Yo no te pongo la mano. En todas las ciudades del país donde está Uber disponible, los taxistas que se registren y completen más de 50 viajes con la aplicación, se pueden ganar hasta 100 lucas adicionales en Uber Driver o en t.uber.com barra taxi argentina y el taxista que convoque a otro taxista puede sumar también 50 mil pesos adicionales. t.uber.com barra taxi argentina. Descarga la app de Uber Driver y maneja con Uber. Hoy te busqué en la rima de Uber. ¿Por qué duerme con todas las palabras? Si algo callé es porque entendí todo menos la distancia. desordené a tu voz tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma, ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Adorable puente, se ha creado entre los dos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir Adorado el puente Cruz al amor Cruz al amor Por el puente Cruz al amor 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 entradas ahí en el QR, Budweiser pone la música en tus manos. Me gusta mucho este juego porque es un juego vertiginoso en el cual puede ganar cualquiera y muchas veces ha pasado que se dé una injusticia propia de la magia de este juego. Alguien que contesta casi todas y pierde en la última, lo cual nos pone en una situación de absoluta tensión. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes al basquetbolista del grupo. Hola, buenas, ¿cómo les va? ¿Jugás al basquet o solo tenés una pelotita? Estoy retirado ya, estoy retirado. Jugaba, jugaba. ¿En dónde jugaste y qué edad tenés? No perdimos. Se fue. Pidió tiempo, pidió tiempo. Time out, estás de vuelta, te habías congelado. ¿Qué edad tenés y dónde jugabas? Acá estoy, acá estoy. Cumplo 35 horas el domingo, por eso me vendrían muy bien las Budweiser. Y jugué en Almirante Bro, jugué en la Universidad de La Matanza, jugué en Estudio Alti Porteño. Para mí era un alero. Era un alero o por ahí es más grandote y llega un pivot. En realidad era un ala pivot enano. Un ala pivot de metro ochenta, entonces le llegaba al hombro a todos los gigantes que juegan en esa posición. ¿Y a qué te dedicas ahora? Soy actor. Muy bueno. Bien, muy bueno. ¿Dónde te pudimos ver? ¿En el off, en el teatro, en una publi? Y en este momento estoy en una obra justamente en Patio Autores. Estoy con amantes, casados y desconocidos. Muy bueno. Vos que sos amante, sos casado, sos desconocido. Un trío. Entre amantes, casados. Yo soy casado. Dentro de la obra soy casado. La dirige Gastón Cocharale. Así que nada. Sí, bueno, crucé la semana pasada al querido Gastón. Extrañable. Lo defiendo todo el tiempo. Siempre, sin parar. De más está decir que si quieren ir, hay un trato disponible para él. Muchas gracias, Mati. Saludamos a Nico, acaso muteado y escondido, pero uno cree que mágicamente aparece. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, viejo? Este es el capo de la tecnología. Sabe absolutamente todo. Hacker. Sos hacker total. Casi hacker. Está en un sótano con guante de boxeo atrás. Wow. No, no, no. Ah, perdón. Sí, tenés un guante de boxeo al costado. No, no es una mochila. ¿Qué tenés al lado? ¿Es una mochila? No, tengo una guitarra y una mochila colgada. Ah, un póster de Charlie. ¿Y hace cuánto sos hacker? No, yo no soy hacker, ojalá, pero no me dedico a nada. ¿A qué se dedica, Nico? Yo estoy estudiando biotecnología. Bien, Nico, bien. Hay que cerrar el condición. Biotecnología, ¿me lo podías definir la carrera en un par de frases? Y se estudia todo lo que es el desarrollo, por ejemplo, y luego los estudios del COVID, las vacunas hicieron ahí un poco. Bien. Y tu vida, es una carrera, evidentemente, por lo menos nos suena a nosotros, nos suena compleja. ¿Es una carrera que te permite, de todos modos, tener un fin de semana tranquilo, o tenés que dedicarle mucho tiempo al estudio? Los primeros dos años, sí. Después, los tres años, que son ciclos de periodo, son más exigentes. ¿Y vos dónde estás? Sí, ya, se me complica. No, yo estoy empezando. Ok, ok. ¿Todavía tiene un poco de libertad? ¿Todavía está avanzando su libertad? ¿Te copa o estás en algún momento diciendo, me parece que pifea? No, me copa, me copa mucho, porque son temas que viene del secundario, que me gustan, me atrae. Y nada, me encanta. Nico, ¿cuándo cumplís años? El 8 de septiembre. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir, exactamente. Acaba de cumplir, bueno. Bueno, Nico, nos queda Mario. El queridísimo Mario. Mario. Marito querido. ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien. Uy, ¿se puede decir un apellido? Aguante, aguante. ¿Punta cuarto? No, Mario Viale. Esos juegos de nombres me encantan, Mario Viale. ¿Qué estás, en un coworking? Sí, sí, estoy en una especie de coworking. Es un departamento que compartimos con unos chicos de software y unos arquitectos en Santa Fe. ¿Santa Fe Capital? Esta es la parte nuestra. Esta es la parte nuestra. Nosotros somos un estudio de diseño. Muy bueno. Santa Fe Capital estás. Santa Fe Capital, sí. Así es. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. ¿Es un día caluroso como aquí en Buenos Aires? Aquí. Está soleado pero fresco. Está ideal. Está como para copiar y pegar. El lugar, ¿quién lo decora? ¿Quién lo decoró? ¿Lo decoraron ustedes? Está bueno. ¿Ya estaba de antes? Esta parte la decoramos nosotros. Se ve linda, che. Esta parte la decoramos nosotros. Es un corpóreo ahí con un vidrio y ahí escribimos, vamos haciendo una antieta, pero ahora lo llevamos para boludear básicamente porque son todos dibujos que hicimos. Y cómo llegaron a ponerse de acuerdo, cómo se encontraron, un estudio de arquitectura, un no sé qué y si llegamos a alquilar juntos. Porque empezamos en otro coworking, no nos conocíamos y bueno, coincidió esta sinergia de los coworking que en algún momento empezamos a trabajar juntos y bueno, coincidió que hicimos algunos trabajos con los chicos de software y el coworking que teníamos anteriormente nos aumentó y se dejó a las nubes, así que decimos al que era un departamento y hacer un... El coworking se dejó a las nubes. Sí. El nuevo Podema de Carla Kevin. Sí, esos pisos... Este departamento nos convenía alquilarlo, sumamos a los chicos de arquitectura y bueno. Una sola pregunta, una sola pregunta, ¿colón o unión este fin de semana en el clásico santafesino? Colón, Colón, sin duda. El negro, el negro o el sabalero. Barrancarmati, desmuteado a los tres, el silencio, carajo. Desmuteado a los tres y en silencio para directamente ir respondiendo. Arranca Matata, el ala pivote bajito. ¿Cuál es el apodo del cantante uruguayo Rubén Rada? RR. El negro. Claro. ¿Cuál es la provincia en la que está Bariloche? Neuquén. Se retira y toma la aposta Nicolás Clemen, Capo Clemen. ¿La quinta provincia que está Bariloche, Che? Río Negro. Sí. Y así como Viedma es capital de Río Negro, para pasar a la siguiente pregunta vas a tener que mencionar otra ciudad del mundo que como Viedma comience con la letra V corta. Sí, digo fácil. Vietnam. Sí, perfecto. ¿Sabes que sí? Vietnam no es una ciudad. No, no es una ciudad. No es una ciudad. ¿No es una ciudad? No es una ciudad. No, tenés razón. No, no es un país. No, no es un país. Es un país. Es un país, pifia, pifia. Es ciudad, no país. Va para el año. Va a hacerlo a Mario, Ponte a Cuarto. Mario. Mario, como Viedma. ¿Cómo? Venecia. Sí, señor. ¿Quién compuso la canción Ciudad de Pobres Corazones? Eh... Ay, la pinta, vale. No puedo creer. Spoiler, es de Santa Fe. No puedo creer. Bueno. Vuelve a Mati. Mati, ¿quién compuso Ciudad de Pobres Corazones? Dice Juan. Fito Paez. Qué boludo. Y en la serie de Fito Paez, ¿qué actor interpretó el papel de su papá? Campi. Sí. ¿Cómo se llama la esposa de Campi? Ex modelo y conectora. Tenés dudas. Sí, sí. ¿Cuántos eran los mosqueteros de la famosa novela del escritor francés Alejandro Dumas? Tres más. Sí. ¡Sí, señor! ¿Qué futbolista argentino convirtió el tercer gol en la final contra Francia? En el Estadio Luzail en Qatar. El tercero argentino. Lionel Andrés. Claro, por supuesto, sí. Uh, esta es jodida, ¿eh? ¿En qué ciudad está viviendo Messi ahora? Miami. ¡Sí! ¿Y a qué estado de Estados Unidos corresponde la ciudad de Miami? ¿En qué estado está? ¿Jorida? ¡Sí! ¿Qué es Cristo? No puede creer lo fáciles que fueron algunas preguntas. Para mí, Messi vive en Fort Lauderdale. No es Miami. No es Miami. No es Miami. Está bien, está bien. Es Fort Lauderdale. Es North Miami, bitch. Querido Mati, ganaste, pa. Ganaste para el cumpleaños. ¿Dónde vivís, Mati? ¿En Casanova? En este momento en Villaluro. Soy de La Matanza. Soy Isidro Casanova de toda la vida. Bien. Qué lindo que es venir a Villaluro. Me matan los otros dos que erraron penales muy hechos. Muy, muy hechos. Yo creo que el santafesino Mario está golpeado porque, Fito Páez, se dice que es rosarino, pero en los hechos es santafesino. ¿No, Mario? Sí. No sé. Me parece que... Sí, que nace el rosario de santafesino. Sí, tiene esas dudas. ¿Qué es de santafesino? Sí. A veces santafesino, 7K es santafesino. Los Midachi son santafesinos. Lo que pasa es que el rosarino pareciera que es otra ciudad, ¿viste? Mucha gente cree que es la capital de Santa Fe. Es como una raza. 7K es santafesino. Era más fácil. Pablo y Macho son santafesinos. Los netos me traicionaron. Los netos me traicionaron. Y tiraste un Vietnam, no estaba mal, pero no es ciudad, es país, Vietnam, Nico. Claro, sí, me confundí. La verdad, con nervios. Qué suerte que tenemos dos personas que estudiaron. Decimos que Vietnam es país. Anoche vi un video en TikTok. Bueno, un abrazo a ambos y la felicitación para Mati. Mati, quédate en línea. Hablas con Marto Santavalle. Abrazo, gracias. Saludos para El Oso, que era el pivot que jugaba conmigo en Lebrón. Y acaba de escribirme, mandame un abrazo. Aguántelo, Oso. Lebrón. El Lebrón James, exactamente. ¿Llegó Luciano Pereira? Yeah. Wow. Con Bad Wazer, disfrutaste el momento de jugar. Una cerveza really suave para esos momentos really tuyos. Bad Wazer, la música en tus manos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Urbana Play en primavera. Radio para salir a pasear. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El Aion, el lubricante de YPF con tecnología tech, es recomendado por Juan y Meli. La dupla de padre e hija que más conoce de autos. A El Aion lo recomiendan los que más saben. YPF El Aion. Recomendado por recomendados. ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Comprá online y pagá en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Es mujeres, comediantes, Argentina, es Santa Fecina. Señoras y señores, Laila Roth con nosotros. ¿Y yo? Sí. Vamos, Laila. Esa soy. ¿Se duerme siesta en Ceres? Se duerme siesta y yo sigo durmiendo siesta. Yo acá trabajé en Buenos Aires en una multinacional en una época. Medio que yo tenía un convenio con mi jefa que me dejé ir a dormir la siesta al mediodía. Hacía una investigación de mercado y había una cámara GESEL donde había un sillón. Yo dormía en el sillón de la cámara GESEL. ¿Y haces eventos todavía o no? No, no. Ya no haces. El sueño es ese. No tenés que hacer eventos. Sí. ¿Hiciste muchos? Más de los que quisiera. Un cumpleaños de 15 una vez estaba en el medio de actuar y una nena venía y me tiraba del micrófono. Yo en ese momento tenía un chiste que sacaba pochoclo de las tetas y me pareció buena idea sacarme pochoclo. Y dárselo al nene sin pensar lo pederasta que sonaba esto. Sin embargo, la familia lo tomó bien. El nene se calmó y dice, fue con el pochoclo de chocho. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Lo que te gusta, míralo con Iris. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Iris. Refresca tu mirada. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Para lograrlo, primero hay que pensar en grande, como Scaloni. ¿Qué esperás para pensar en macro vos también? Sumate al banco que piensa en grande, que Argentina tiene todo para ganar. Conoce más en pensainmacro.com.ar. Pensa en grande, pensá en macro. Efecto Manhattan, en vivo. Auditorio Sur, Temperley. Pensa en Margarita. Viernes 27 de octubre. Margarita. Entrás a la venta a través de Passline.com. Es una producción de Jano Música. Llegó Cinépolis a Plaza José. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. A tus zapatillas más cómodas se les despegó la suela. Usá el repara calzado de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones. Llegó la nueva Quilmes IPA. Una cerveza intensa y con carácter. Nacida bajo el signo de Scorpio. Y no de Pisi como Justin y de Sagitario como Gachi, Pachi y esos dos. Ven a ver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Y pasional es club social. Es tan rica que tiene fans. Bomba de lúpulo néctar. Podrás conseguir la enta. Temple Wolf IPA. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice ¡Mándate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque PACAR, el servicio de paquetería de Correo Argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. ¡Mándate seguro con PACAR! Ingresá a CorreoArgentino.com.ar ¡Mándate! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquietti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. Estamos ante un desafío enorme. La sociedad evoluciona constantemente y es necesario adaptarnos con respuestas rápidas en todos los barrios. Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Una ciudad bilingüe, moderna y tecnológica. Pero ante todo, una ciudad que ponga en primer plano a sus habitantes y sus necesidades. Vayamos por más. Jorge Macri, candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, juntos por el cambio. URBANA PLAYFM.COM Somos la radio que ves. Caramelo. Caramelo. La caramelera del día se abre con... Todo pasa. ¿Acaso un caramelo jeropa? Caramelo. Caramelo con gusto. Caramelo, 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 caramelo. Sin azúcar. Caramelo. 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 Vos me chupás un caramelo. Todo pasa. Les Caramel. Caramelo. 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 Nada lo hacemos esperar. Primero, la mesa está servida. Segundo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Atrasado. Tercero, eh... ¿Qué vos? ¿Cómo estás para el jueves? Para mañana. Para mañana, sí. Mañana. ¿Vos cómo estás? Yo no me juego nada mañana. ¿Cómo no? Yo no me juego nada. Va el domingo, digo. Juega Boca Palmeiras el jueves. Ah, es verdad. Primero está ese. Mirá, no lo tiene ni en la cabeza. ¡Luciano Pereira! ¡Bravo! ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Lu? Gracias por venir. Bienvenido. ¿Te encantó ver el Jenga acá? Sí, la verdad que es un recibimiento espectacular. Qué recuerdos, ¿no? Te trae el mejor de los recuerdos. Es más lindo. Estamos como 50 minutos para conseguir que te llegan. Qué bueno, no, hermoso. Me lo puedo llevar a casa, sí. Nunca volviste a jugar. Lo que pasa es que es de dos distintos. Fíjate, está medio torcida. Ah, está medio chueco, sí. Es de dos distintos, pero ahora vamos a... ¡Uy! ¡Uy! Mirá, mirá, mirá como quedó. Igual no te tiene que traumar porque a vos no te dolió nada ese día. No, sí que me dolió. Yo rompí una cámara ese día. No, con un cosito de esto no rompe nada. ¿Viste que tenía sentido traerlo? ¿Cómo que rompiste una cámara ese día? Es una reacción de la que debes tener una autocrítica muy fuerte. Sí, muy buena. Tu reacción. No, lo he tratado en terapia. ¿Viste que arpar a la cámara vale como 50 lucas? No. No, a la cámara no. ¿Y la mano? Sí, me quedó doliendo un par de días. ¿Hablaste en terapia después de eso? No, no. Manejo de la ira. No, fue una reacción competitiva del juego del momento. Una explosión hormonal de mucha juventud. Eras un pibe, eras un pibardo, Luciano, en ese momento. Eras un pibardo. ¿Quién te puede culpar si se te canché? Sí, no, es el pibardo que... Yo lo que pasa es que... Impresionante. No, no sabía que estaba por ahí. Qué boludo. Qué momentá. Le diste un momento, un momentazo a la televisión argentina toda. No, no, papelo. Para toda la vida. Sí, aparte, el chabón estuvo con el Diego. Estuvo con dos millones de personas increíbles. No, no, no. No le pegué a ninguno. Le pegué a suave. Arrancaste muy chico. Arrancaste muy chico también. ¿Tiene que ver con eso? Arrancar muy chico te expone más, te genera más momentos. Tenés también momentos de nenito con la guitarra que no sé que tenía cinco años. Sí, bueno, pero también era un juego. Estabas jugando, qué sé yo. De repente por ahí te olvidás que estás... No es un poco competitivo por ahí. Sí, puede ser un poquito. Bueno, hemos jugado al fútbol juntos. Sí, sí, claro, claro. Hemos jugado pareja de ataque. Vos en el fútbol podés ser competitivo porque tengo entendido que sos muy, pero muy bueno. No, no soy un Matías Martín. Corro nada más. Sí. No, no, no. No, no, no. Acá, acá, acá hay que ser. Juan inferiores. En esa época yo jugaba bien. Juan inferiores de Boca. ¿A vos el chapas uniendo tenías que ser dedicado? ¿Puedo haberse dedicado? ¿Que te quieren llevar a Boca? No, sí, bueno. A ver, te ven como que podés llegar a funcionar por ahí, pero a mí me gustaba correr, nada más. Puntero izquierdo, tirar el centro y que el... Un zurdo. No, pegada. Pegada también, le pega fuerte al arco, también buen jugador. Sin embargo, decidió dedicarse a la música. Gracias a Dios. Menos mal. No, pero también, a ver, siempre digo que si bien empecé a tocar la guitarra de muy chico, jugar al fútbol también, en una mano tenía la guitarra, en otra mano la pelota, pero yo siempre empecé con la música a los 3, 4 años y el fútbol lo descubrí como a los 8, a los 9, la primer pelota y empecé a patear ahí un poco, pero siempre digo que por una cuestión de tiempo le ganó la música al deporte. Pasa que arrancó muy temprano la música. Todo. Arrancó muy temprano, pero la música aún más. ¿Qué mirada tenés hoy a los 4 o 2? 4 o 2. 4 o 2. Intacto igual. Como si no tuviera 10 mates. Sí, 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 sí. Claro. Igual intacto, intacto. Claro, el único que tiene 4 o 2 a casa soy yo. ¿Sos los 5? No, sos el más chico en la mesa. Yo tengo 5 o 2. No, no, idea. 71, modelo 71. Yo 70. 70. O sea, 5 o 3 en... Nada. Exactamente dentro de un mes. Exactamente dentro de un mes. ¿Qué mirada tenés de eso? De haber empezado chico, de los pros y los contras, de ser un niño cantor, un niño músico, un niño famoso? Estaba buenísimo. ¿Era el juego? Sí, era un juego. Cuando se tornó ya una responsabilidad, muchos desaciertos, muchas cosas raras, cuando se tornó tan... Cuando se convirtió en un laburo. Claro, claro, sí, sí. ¿Tenés conciencia del momento en el que, uy, tengo que ir a hacer un show, una entrevista o algo que para ahí no tenías ganas? Sí, cuando ya estás cansado. Claro. Y cuando aparte, en esa edad, tus amigos se juntaban y iban a salir a bailar y había un asado y no podés ir. Eso es lo mismo que ser futbolista. Igual que ser futbolista. Sí, bueno, yo siempre digo que el fútbol y el cantante tienen una similitud. Durante la semana entrenás como cantante tu voz, tus clases de foniatría, de canto, cuidas tu cuerpo, vas al gimnasio, el futbolista es lo mismo. Sí. Sale el fin de semana a la cancha de fútbol y uno al escenario. Pero todo eso me parece que a vos lo que te dio es un recorrido muy largo que te permite sacar un disco como Hasta el alma, en el cual, no sé, llamás a quien querés llamar para que te acompañe. Eso es muy groso. Hacés lo que querés. Por lo menos la sensación que hay es eso, que vos podés hacer lo que querés. No sé si es lo que quiero, si es lo que me gusta. Es bueno. Que es mucho más lindo. Diferencialo, diferencialo de lo que quiero, de lo que me gusta. Sí, claro, a veces hay cosas que querés y son locuras o son divagues, pero si puedo hacer lo que a mí me gusta, que en definitiva a mí me gusta cantar. Y encima puedo vivir de esto, trabajo en esto hace muchos años, lo disfruto, me preparé mucho para esto también durante muchos años. No creo en la suerte, eso sí, pero sí creo que si se me da una oportunidad de decir, no sé, lo llamamos a Luis Fonsi y decir, che, me gustaría grabar con vos y él acepte, sabe quién sos y acepte grabar una canción con vos. Yo no esperé el momento, mientras tanto, trabajás. Claro, claro. Ya me preparás. ¿Cómo fue el momento Luis Fonsi? ¿Tuvo algún detalle en especial o entre compañías se comunicaron? ¿Fue más corporativo o hubo algo? No, porque él me invitó a cantar, sí, a través de la compañía discográfica, a un Lunapark hace muchos años y ahí quedó una linda relación. ¿Antes o post Despacito? Antes Despacito. Y ese es grosso. Después de Despacito ya se torna todo, se puso muy mundial. Claro, era más difícil llamarlo porque no lo llamaba todo el mundo, pero no. Ya estaba al vínculo. Igual siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y acá fue como, era esta la canción, era para este disco, era esta balada. Sí, está de verano. Sí, está de verano. ¿Te representa un poco? Muchísimo. Y ya en la etapa estás como durmiendo una siestita. Al sol. Te da el solcito. La modorrita, la siestita, la siestita. Es lo más. Es la guitarra de la sobremesa que anticipa la próxima siesta. Sí. Sí, bueno, fue la sobremesa, la siestita, la modorrita o la siestita después de la mandarina al solcito es lo más. Pero la de verano tiene algo particular y a mí es como que me lleva a las siestas de verano en Luján, en el campo de chico, las siestas obligadas, el ruido de las chicharras, la corneta del heladero que pasaba y era la previa a la diversión, que era después que bajaba el sol salir a jugar. También escuchar el regador en la calle de tierra que pasaba y sentir ese olor a la siesta de verano que era el regador regando las calles. O sea, hay un montón de imágenes en esos olores que la siesta de verano encima, el olor al campo, al pasto recién cortado, saber que después de la siesta por ahí te encontrabas a la chica que te gustaba y que soñaste toda la vida. Por eso también la canción Siesta de Verano, El Alma, creo que la música y las canciones son la autopista directa al alma. Está buenísimo eso porque tenés un vínculo con Luján hiper profundo del cual nunca parecía que nunca te alejaste. Vivo ahí, vivo en Luján. Por eso, por eso. No, pero hacías base, perdón, Cleber, en Capital. Sí, pero por trabajo. Pero no podés evitar tener un lugar acá donde caer, pero de Luján no te vas ni. No, no me voy. Estuve muchos años viviendo sí acá, sin tener el sitio en Luján. Y bueno, después quise volver y lo extrañaba mucho y hoy soy muy feliz. ¿Y por qué volviste? Porque en definitiva también uno piensa, bueno, no sé, acá estás más cerca de todo, cantante internacional, no sé, giras y demás. Pero bueno, te vas a tu lugar. No sé, ¿qué es lo que tiene? Que no tiene. Porque todavía tengo mis siestas de verano ahí. ¿Viviste en la ciudad o una chacra? No, no, vivo a las afueras, medio campo. Pero estoy cerca del centro también, estoy cerca de la casa de mis viejos. ¿Cerca de muchos músicos? ¿Tenés un Dárgelos, toda esa onda? No, un poquito más lejos de Dárgelos. Bueno, estaba muy cerca de Horacio. Muy como una zona que se puso... Jorviler también. Emma, Emma. Hay una zona que se puso muy linda, muy agreste, muy verde, muy linda realmente. Palito no estaba cerca. Y varios músicos, ¿quién? Palito Ortega. Claro. Bueno, y mucho músico fue a encontrar, es eso. Eso que vos describís... Horacio Guaraní también. Tan personalmente. Pero Horacio vivía ahí. Sí, bueno, pero él es de Santa Fe y vivió en un barco y de repente cayó a vivir en Luján. Sí. Yo nací ahí. Cuando todo el mundo... Yo arrancaba y decía, no, pero vos de Luján, de los pagos de Guaraní. No, no, no. Él vino después. Los pagos son míos. Los pagos son míos. Pero sí, bueno, Palito. Bueno, que con Palito de hecho hay una canción que compusimos juntos para este disco. ¿Y cómo compusiste con Palito? ¿Cómo fue un momento que... Una melodía nueva, digamos, ¿no? Asado con Horacio Guaraní y Palito Ortega en su campo. Impresionante. Impresionante. Así. ¿En el campo de Palito? En el campo de Palito. Lo paso a buscar a Horacio. El estudio ese que tenía. Increíble. Se lo trajo medio acá, no sé si lo viste. No, no lo vi. Acá, 15 cuadras. Mira. Increíble. Bueno. Llegamos, hablamos, qué sé yo. Estamos en Luján, ¿por qué no nos juntamos? ¿Lo pasaste a buscar a Horacio? Lo pasé a buscar a Horacio. Eso ya es una peli. Sí. Ya es una peli. Yo lo pasaba a buscar para ir al supermercado, para hacer compras, para ir a lugares juntos, a un asado juntos. Si él venía a casa, lo pasaba a buscar yo antes y lo llevaba. Veníamos a veces a Capital juntos porque teníamos que estudiar canto juntos con un profesor y otro y hacíamos muchas cosas juntos. Excelente vínculo. Qué flashero que estudiara canto con la carrera que tenía. Sí, sí, 70 años. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí, obvio. Es un ejemplo a seguir. Sin duda. Eso para mí también me marcó mucho de él. Como que, pará, o sea, cantás hace 80 años, 70 años y tenés que, sí, no, no, el de Afro, un maruciano y hay que fortalecer las cuerdas vocales. Bueno, no era una, perdón, una boludez. Muy buena referencia. Era de verdad. Y lo pasás a buscar y se van a... Nos vamos a comer un asado de palito. Y nada, sobremesa, asado, todo lindo. ¿Eran tres o eran veinte en el asado? No, y uno que nos hizo el asadito ahí, no éramos cuatro, nada más. Y terminamos el asado, sobremesa, y me dice, bueno, ¿vos en qué andás? No, yo estoy por sacar este disco, estoy con la gira. O sea, Horacio también, no, yo haciendo unos conciertos, siempre escribiendo. Estaba con el tema, creo, de una película, Horacio. Y yo, ¿y vos? No, yo estoy cada tanto escribiendo algo y tengo estos días, me está dando vuelta esta melodía y me dice, si fuera tan fácil olvidarte, juro te habría olvidado. ¿Eso solo tiró? ¿Y qué más, palito? No, no, hasta ahí tengo. Pasó. ¿Y qué más? Bueno, con tu anécdota es todo. Y nos fuimos con Horacio desde el campo de él hasta la casa. Acá, acá, acá. Si fuera tan fácil olvidar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Te estoy hablando, no sé, esto habrá sido 2015, 2016. Sí. Pasó. Yo me quedé con esa melodía, la escribía, la reescribía, borraba cosas, grababa cosas, me gustaba, no me gustaba. Y el año pasado, empezando a trabajar en este disco, no sé por qué me acordé de esa nota de voz en el teléfono. De las cosas que grababa y desgrababa yo todo el tiempo, desgrababa todo el tiempo. Y le digo a mi productor, che, tengo esto que me encanta y hace rato lo tengo atravesado. Lo llamo Palito. Hermoso porque me atiende Evangelina. Es como transportarte a una película. Sí, es tremendo. Porque llamás al teléfono de línea, te atiende Evangelina. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Digo, sí, pero ¿no está Ramón por ahí? Sí, ya te lo paso, te queremos, te mando un beso. Digo, Palito, tengo esta canción que vos me diste. ¿Puedo trabajar? ¿Se acordaba que era una canción de él o...? Claro, pero aparte no era una canción, era esa línea del estrés. Era eso que se le había ocurrido. Y le digo, ¿puedo hacer algo con esto? La canción es tuya, hace lo que quieras. Y fue como me liberó. Y ahí empezó. Y ahí empezó. Entonces la termino la canción, se la mando, que yo Palito la termine. Para mí era un desahogo porque muchos años sin poder terminar esa canción. Hay canciones que haces en media hora y hay canciones que tardan así de años. Y le digo, Palito, bueno, tenemos una canción, los tres. No, 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 la canción es tuya, yo no hice nada por la canción. Y yo, no, Palito es de los tres. ¿De los tres porque Horacio también? No, 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 mi productor Andrés Castro, quien la había compuesto. No, no, me dice, yo no hice nada por la canción. Le digo, me diste lo más importante de la canción que es la línea del estribillo, ¿te parece poco? Le digo, dejame que el día de mañana yo le cuente a mis hijos que compuse una canción con vos. No, Lucía, no esto lo hago porque yo te quiero, porque la canción ya es tuya, no hice nada. Palito, por favor. Bueno, ok, 10 de los tres, así que figura compuesta por Ramón Ortega, Andrés Castro y Luciano Pereira. Excelente, qué buena historia. Espectacular. Qué buena historia. ¿Te pasa seguido que una melodía te dé vueltas por la cabeza durante tanto tiempo? ¿O esto es un caso especial porque era la de Palito? No, no, sí me pasa, me pasa. Me pasa que hay canciones que he compuesto, por ejemplo, en un aeropuerto, en una espera de 40 minutos. Porque tenés la melodía dando vuelta y le escribís la letra ahí. Y después pasa como esto que tenés melodías que te van molestando porque, digo, se torna molesto porque no podés desarrollarla a veces. Entonces estás con eso trabado y no sale y estás como estreñido musicalmente, sería la palabra, y hasta que sale y es un lindo desahogo. Tengo una pregunta. Me quedé pensando cuando dijiste que venías a Luján, vos manejando, con Horacio, los dos, a Buenos Aires. ¿Qué iban escuchando en esa? ¿Ponían música? Yo lo escuchaba él. Te iba contando cosas. Yo lo escuchaba él. No, y hablábamos de la vida. No, no, ¿para qué radio? ¿Para qué música? Podés charlar. Es como a veces, estás con amigos y estás con el celular. No, pará, tenés un amigo, hablá un rato. ¿Qué vas a poner? ¿Te vas a distraer con otra cosa? O sea, con Horacio había un vínculo familiar. Fue como el abuelo que yo nunca tuve. Y aparte teníamos una conexión muy linda porque los dos, él me entendía mucho más que cualquier otra persona de lo que a mí me pasaba. Yo terminaba una gira, dejaba la valija, agarraba la bicicleta, me iba en bici a la casa de él y él me estaba esperando. Y tomábamos unos mates y compartíamos de poesía, de charlas, compartíamos silencio. Pasábamos ratos largos sin hablar. La música también se compone de silencios y ahí era como, digo, ahí aprendí mucho también de él. Es un montón. Y me parece que cumpliste un montón de sueños o por lo menos pasaste por un montón de etapas que a mucha gente le gustaría pasar. ¿Hay algo que te quede ahí que digas, esto me gustaría que me pase? No sé. Lo que pasa es que yo de chico siempre soñé, digo, me gustaría grabar un disco y pasó. Y no solo eso, sino que ya hay 15 discos grabados. ¿Y 10 de estudio tenés? Sí, más o menos. Son 13 o 12 de estudio. Y después, si no, me encantaría la calle Corrientes. Y sucedió. Y después vamos a un rex y sucedió. ¿Cómo renovás los sueños? Entiendo que las cosas más lindas que te pasaron ni siquiera las soñaste. ¿Te soñabas con grabar un disco? No es que decías, quiero cantar a la despedida de Maradona con la camiseta que usó él en el 81. Quiero cantar frente al Papa. No te lo planteás eso. O sea, no llega a ser un sueño. No. Bueno, pero también se puede soñar con los ojos abiertos, dicen. Pero a mí me gusta, desde que me levanto y abro los ojos, ya para mí es arrancar un sueño que se renueva. Yo siento que somos un milagro desde que te despertás. El hecho de haber tenido complicaciones con la salud. Sí, bueno, claro, también. ¿Te aferró más a esta idea del milagro diario? Sí, mucho más. No, no sé si de aferrarme, sino de entenderlo. Quizás de comprenderlo. Sí, de ver concretado, ¿viste? No, claro, que es real. Estamos acá de pedo, somos todos un gran milagro. Casualidad enorme, vamos a disfrutar. No, no, claro, disfrutar y por ahí durante el día tenés un montón de trabas o contras o lo que sucede, que uno se opone y lo dispone, pero si ya te levantás... No, ¿qué haces con eso? ¿Y qué haces con...? ¿Te amargás? ¿Tenés quilombos? Nada, alguien que te caga o los horarios que no te dan o las preocupaciones y el estrés o los dolores de la vida. El cortisol, como gran palabra hoy de moda. De moda, pero sí, claro, ¿cómo no? Como cualquiera. Como, o sea, creo que sí es un momento... ¿Lo haces canción? ¿Dónde lo pones? Sí, sale canción, lo pongo en el deporte, salgo a correr, me gusta jugar al fútbol, jugar al tenis, voy al gimnasio, el asado con los amigos, abrazo a mis perros, salgo, no sé, a comer con mi novia, con los viejos. O sea, hay mucho más. Es una vida como súper, también, como súper normal en ese sentido. Es muy normal, es muy normal, la vida es muy normal, lo que pasa es que... Cada tanto está ahí un teatro lleno de gente gritando por vos, pero bueno. Bueno, claro, es una persona ordinaria con un trabajo extraordinario, el trabajo por ahí no es muy normal. No, no, 20 en una park no es normal. Estamos frente al ejemplo más grande de todo que es el de Messi, que en las entrevistas, en todas, te das cuenta de lo normal que es. Y obviamente no es normal, sale a la calle y se revoluciona la calle, pero él vive su vida. Normal como puede, también, ¿no? Sí, sí, y se adapta... No, ahí no voy porque se va a armar quilombo. Este no le contesto por Instagram porque van a traer rumores, pero... Pero lo lindo de todo eso es la casa, el refugio, la intimidad de tu casa. Eso, para mí, llámese la intimidad de la casa tuya o la casa de los amigos, o sea, donde compartís... Donde estás cómodo, donde sos vos. Donde estás libre, donde nunca dejas de ser vos, pero también estás más relajado, ¿no? Donde sabés que podés reírte, podés llorar, la contención, el saber contener, que un amigo también venga a tu casa. Eso está buenísimo, eso me encanta. Acá, generalmente, hablamos, por nuestras edades y demás, de la crisis de los 30, 40, 50. Sí. Tenés 42. Estuvo la mote con la de los 40. Exacto, hace poco estuvo la mote y decía que le estaba pegando la de los 40. A mí lo de los 40 me pegó re mal. Desarrollo. Desarrollo, desarrollo. Me quedé sin vos. Un montonazo. Mal. Mil explicaciones. Aparte fue casi como en la pandemia, era todo medio raro. Sí, me cayó re mal, no sé. Estuve un par de días como medio analítico, triste o nostálgico. Claro, pero más tristón. Sí, más tristón. Es el gesto que no, no. Sí, es como que no, no. A veces estás analítico, me tranca, pero si, viste, a la vez con 41 es lo de los 20 en una par, que entonces tenés como una balanza medio, ¿no? Que por un lado te pasa ahí, tiene que ver también. Bueno, sí, quedarte sin vos. Un pico en tu carrera, por ahí, influye. Y bueno, por algo también es un número, ¿no? 40. Me parece que no, pero bueno. No, es un número de números. Para ponerlo en claro, quedarte sin vos, te levantaste un día, no podías emitir sonido. No, y empezás, y encima fue a lo largo del proceso de un día, a la noche sin vos, al otro día, bueno, era algo normal. Al otro día, mudo. Tenía cosas que grabar, no podía grabar nada. Y después, bueno, nada, también, que eso también enseñó la pandemia. Tomar un poco más la paciencia, saber que, bueno, o sea, es pausa, no queda otra. Y para hacer las cosas, porque tengo acá varios años, no sé cuánto te acordás, pero 1998, primer disco. Primer disco, sí. 2000, te pasa algo demasiado zarpado, que es, ¿te acordás que era? Lo del Papa. ¿Cantas? Cantar delante del Papa. Ahí necesitas una dosis de inconsciencia. Absoluta. Yo estaba jugando todavía también. Todavía jugabas. Era todo muy, tenía olorcito todo esto muy de nuevo también. Era mi primer disco, segundo disco ya en el 2000. Yo estaba en Salta, me dice, vamos a, ¿cómo de repente estar en Salta en una conferencia de prensa? Que ya era una locura. Podría ser un concierto, que es lo que vos veías de otros artistas. Y me llaman, tenemos que ir a Roma a cantarle al Papa y vas a representar a Latinoamérica en el jubileo del año 2000. A un Papa muy querido, que encima visitó Luján en el año 82, visitó tu ciudad. ¿Cómo? Muy raro. Pero bueno, a veces también, en la vorágine todo muy rápido, a veces no llegás a disfrutar o no entendés muy bien qué pasa. A medida que van pasando los años también te detenés un poco y ahí. Y la del año siguiente, 2001, te pasa, estás con el Papa, te toca un poco más arriba que el Papa, 2001. Sí. Te acordás que te pasa. Maradona. Cancha de Boca. ¿Y eso? La camiseta, a lo mejor la camiseta esa del 81. La despedida, él, su partido de homenaje. Y la camiseta de él, sí que me la regaló Claudia. El himno, nada más. Porque Siro canta mal a dos, pero vos cantás el himno argentino que... Sí, en una versión con violín y guitarra. Difícil. Y en una cancha, en un estadio. En tu cancha. Nada más y nada menos. Sí, y no, pará, y Diego así, con el mentón levantado, pecho inflado, estoico, reneguita. O sea, un montón de gente, tío, estos pibes. Davor Zucker. Le tengo que cantar a estos. Madre santa. Aparte era Juance, cantó para siempre. Sí, Ciro y yo. Y Luciano. Y el pibito. Y el pibito. Estos 20 años tenía. Qué locura. Y aparte me sacó la camiseta y tenía la de Diego, el 81, que me había regalado Claudia. Estaba rota. Y después me pasó en un estacionamiento que, Laucha, cómprate una remera nueva, esa estaba rota. Era la de Diego. Y no le dije nada. ¿Qué le voy a decir? Esa remera vale más que el auto. ¿Qué le voy a decir? No, claro. Era la de Diego. Me fui y no le digo nada. Pero por favor. Por favor. Excelente. No, no, no. Vida de película, vida de película. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Tocó. Y ya te gustaste bastante también. Polka, tuviste una época de... Mencionado. Y ahora con la actuación. Videoclips. ¿Está todo puesto ahí? Sí, porque no hay tiempo por ahí. Una peli. Sí, no tengo tiempo. Tendría que dedicarle con mucho tiempo, pero estoy tan feliz con lo que pasa con el disco, con las giras, con los conciertos. No sé si podría dedicarle el tiempo. Que me gustaría realmente dedicarle a algo como la actuación. Solamente para saber cuánto funcionó la terapia. Te acordaste todos estos años. ¿El del Yenga cuándo fue? ¿Te acordás qué año fue? Habrá sido también por ahí, 2000, 2001. Me gusta porque no lo tenés del todo claro. No, 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 es más, Cris, quisiera borrarlo. Habla bien. El Vaticano, el Papa, Diego y Gerardo. Gerardo, lo tenés más difuso. No, pero Gerardo también. Siempre me lo encontré y fue un caballero conmigo. Siempre fue un tipo muy amable. Yo muy chico y siempre me dio la posibilidad en sus programas de cantar. Y me ha cuidado, te ha protegido. O sea, el tipo siempre fue muy, más allá de la fama de su humor y su trato, conmigo siempre fue un señor. Y eso no me gustó haberle pegado, obviamente. Pero siempre conmigo fue un señor, un caballero, un caballero. Ahí estuvo sentado a Nahuel Penici el otro día. ¡Ah, qué grande! Hay magia acá entonces. ¿Qué magia hicieron juntos? No, ahí le dije, viste que siempre canta covers, Nahuel, y se prende. Y le dije una de rock y cantó una de versuit. ¿Y vos suena de rock? ¿Cuál le digo? No tengo que pedir que cantes ahora, pero... Yo era un hombre bueno. León. Y alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas. Pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado. Y nadie se acuerda de mí. Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville. Más sobero le sale. Y me encanta cuando agarran un tema anterior a que nazcas, por ahí. Sí, sí, era más soberano. Eso me parece que está espectacular. Y León es otro que podría tener un crossover con vos. Pues guaraní, digo, en el folclore, en la música. Bueno, Víctor Heredia otro también, con una idea de película que... De locos. De locos. Y yo canté una canción de él. ¿Cuál? El viejo Matías. Porque para mí tiene una historia muy particular. El viejo Matías. Una historia muy particular. Siempre llevo a los programas de televisión desde muy chico. Me llevaba a mi viejo en el tren, en el Sarmiento. Y hacíamos el transbordo en Moreno. Y después de Moreno vienen...